¡Ey! ¡Muy buenas! Hoy tenemos a Nackers Nackers, 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 Nackers ¿Pero qué hace Pou? ¡Ey! Pues sí, hoy tenemos a Nackers Nackers es un Echidna Echidna, 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 Echidna De color rojo, el último de su tribu ¡Eh, Perseo! ¡Oye, Perseo! ¡No! ¿Por qué no me avisas que teníamos vídeo hoy? Pues para que no vengas a interrumpir el vídeo ¿Ah? ¿Y qué tenemos hoy, campeón? Pues hoy tenemos a Nackers, con 5 puntos de articulación Ah, vale, el Pou reñe rojo ¿Pero qué? ¿Qué Pou reñe rojo? ¿Ese es el Pou reñe rojo? ¡Que es Nackers! ¿Qué es el Pou reñe rojo? ¡Que es Nackers! ¿Qué es el Pou reñe rojo, hombre? ¡Que es Nackers! ¡Qué broma, hombre! Yo tengo tan marcado Tranquilidad Sigamos con el vídeo ¡Sónico! ¡Eh! ¡Hola! ¡Para aquí estamos! ¡No, hoy tenemos! ¡Eh! ¿Y tú quién eres, pequeñín? ¡Hola! Me llamo Pouki ¡Eres basura! Pues sí, hoy tenemos a Nackers Bueno, ya hemos visto de esta serie a los robots Metal Sonic y a Mecha Sonic Ah, sí, los robots Los robots Los robots Sigamos con el vídeo ¡Hola! Nackers y yo somos compañeros Juntos derrotamos a Eggman Y vivimos miles de aventuras juntos Somos los mejores compañeros de aventura Pero... Pero... ¿Y tú quién eres? A mí no me mires así ¡Bou! Cosas que tengo de Nackers Que quiero enseñarles La versión 30 aniversario Vemos la parte de atrás La versión 30 aniversario Pero tamaño reducido Los colores son diferentes A pesar de que este es el 30 aniversario Y este no Vemos que prácticamente es el mismo Aunque esto todo lo veremos más tarde Porque lo vamos a comparar con la figura que tenemos hoy Aquí tenemos a este Nackers ¡Uy! No, me equivoqué Por aquí tenemos a Nackers Con su vehículo Vemos la parte de atrás Por aquí tenemos esta versión de Nackers La cual... Esta serie de figuras no me gustó mucho La calidad de las mismas... Mmm... Rebulinchi Podrían haber sido mejores De hecho, esta Me acuerdo que tiene una oreja Que parece que está como... Mordida No sé Son raras, la verdad Aquí tenemos a nuestro amigo Nackers Que sale en todos los vídeos Ah, pero que está grabando Y aquí tenemos una calza flotante Y un llavero Sigamos con el vídeo Bueno, pues ahora lo sacamos del blister Limpiamos la mesa ¡Ey! ¡Ay, Berseo! ¡Ay, Berseo! Espera, a ver El sony rojo ese... Nackers Que sí, vale, lo que tú digas El Nackers ese no es el que sale en todos los vídeos Es el que sale en todos los vídeos, Berseo ¿Qué novedad es esa? ¿Qué novedad de figura es esa? Salen todos los vídeos, Berseo Salen todos los vídeos Te equivocas, bro Este es el Nackers que sale en todos los vídeos Y este es el Nackers que tenemos hoy Ah, no me convence Mejor... No siga grabando Ah, pero que había vídeo hoy Fuera guantes Cúter Igual me he pasado un poco Cortamos Por aquí Y cortamos Por allá Guardamos Cúter Las aventuras de Pocky Pocky, 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 Pocky Hola, me llamo Pocky Habría que exterminar a todos los pájaros Y todas las aves Exterminarlas a todas Las aventuras de Pocky Pocky, 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 Pocky Abrimos con cuidado Y aquí tenemos a Nackers Podéis ver Aquí se me quedó un fallo Pero, por lo demás Bien, sacamos a Nackers de la cuna No, no, no me saques Déjame aquí Estoy bien aquí Estoy bien aquí Que no me saques No Pues aquí tenemos a Nackers Que está bonito Sonic, eh Hola Pues sí Hoy tenemos a Nackers Porque ¿Qué es lo más importante Para derrotar a los enemigos? Hola Sonic Lo importante es la amistad Lo importante es estar junto a tu mejor amigo Taze Taze Sí Juntos podemos vencer a cualquiera Sí Sí ¿Qué pensaba de Taze? Que te caes Lo más importante es ser guapo Como yo Comprobamos las articulaciones La cabeza Que gira Así El problema es que Como veis esto Pues esto impide Que Pueda girar más la cabeza Y también impide que los brazos Puedan Tener una mejor articulación Piernas Bien ¿Vale? La articulación de las piernas Bien Los brazos Pues tienen sus limitaciones Debido a esto ¿Vale? Y la cabeza igual ¿Vale? Pero está bastante bien Está bastante bonito Está muy bonito Que vemos sus nudillos Vemos los nudillos Vemos la parte de atrás Uy Que torpedes Perseo Vemos la parte de atrás La cola Y luego tiene compañeros fuertes Como Nackers Para combatir a Ekman Y derrotarle Como en todos los capítulos de Sonic Boom ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás hablando tú de mí? Hola Ekman Nada Solo comentaba Cosas para rellenar el vídeo ¿Sabes? Hoy no tenemos a ningún robot Pues no Ekman Hoy no tenemos robots Robots Se dice robots Robots Se dice robots Se dice robots Uhhh Me la reflanfifla Me la reflanfifla ¡Ja ja ja ja! Me la reflanfifla Nunca me quedó claro Si esto son pupas O es pelo Vale Supone que son púas ¿No? Supone Nunca me quedó claro La verdad Oiga Para ir experto en Sonic Sabes poco Y otra cosa Como pille Al robot ese amarillo Que va diciendo por ahí Que es mi amigo ¡Lo reviento! Lo reviento Vale, pues aquí tenemos al Knacker Que está precioso, está muy bonito La verdad es que me gusta más este modelo Que este, como si no tuviese sentimiento Hola papi ¿Papi? Aquí tenemos al Knacker de otra serie Y aquí tenemos al Knacker del 30 aniversario Me sigue gustando más este modelo Vale, bueno este también está bonito la verdad Es que están todos bonitos Tú sí que estás bonito, Perseo Venga, vaya el vídeo, anda Oye Perseo, eh Perseo La verdad es que te iba a preguntar algo Pero se me olvidó, ¿sabes? De todo modo, vete cortando ya el vídeo Acabando ya Perseo Acabando ya Perseo Los vídeos que son muy largos, no los ve nadie No los ve nadie Perseo, no los ve nadie No los ve nadie Que si... Venga, pero acabando ya Vuelve a casa papi Pero deja de ignorarme papi Asume tus responsabilidades Y da mi dinero Que quiero ir al cine a ver Deepboard Y volverán Que acaban juntos Que nivel de inglés Pero tú no tenías la voz grave Sí, claro Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Siaí tú! ¡Siaí tú! ¡Siaí tú! ¡Siaí tú! ¡Siaí tú! Ah, pero ¿qué le pasa al cangrejo? ¿Por qué no te llevas a Nackle? ¿Qué es? ¿Poco para ti o qué? ¿Qué es? ¿Poco para ti? ¿Qué es? ¡Cangrejo insolente! Hola, aquí el chavos te va a contar Que son los multiversos Hola, aquí el chavos te va a contar Que son los multiversos Y nadie me lo va a impedir Que no, que no es necesario Que no, vale Vale Que trope, que trope, perciò Gracias por ver el video